Este 4 de febrero es el día de... Los salvadoreños decidirán quién será su presidente y los diputados que le representarán. Noticiero Hechos, con periodistas desplegados en el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, informarán en todas nuestras plataformas, en vivo, el desarrollo del proceso electoral. La información más completa está aquí, por Canal 12 y Tu TV, Canal 11. Noticiero Hechos, líder en información. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.